¡Hola! ¡Bienvenidos al canal Feli! Hoy vamos a presentar a nuestros dos nuevos amigos. ¡Sí! Bernardo, los hermanos Jiménez. La historia de ellos es que les gusta tomar el piano bailando muy felices. Y a ellos les gusta cantar en español. Ellos son muy buenos amigos. Como puedes ver, son burritos. Están cubiertos en su tortilla. Y aparte puedes ver que tienen aluminio. Tienen su aluminio brillante. Y tienen tortilla de harina con puntitos. Tienen carne en lechuga, queso y tomate. Como pueden ver, tienen grandes ojos negros. Y él es un taquito muy sonriente con esta gran sonrisa que nos está mostrando. Y bueno, esos son los nuevos amigos. ¡Sí! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Estás viendo del video. Ya compártelo con todos sus amigos. Sus amigas. Nos estarás viendo en las nuevas historias del canal. Ahora, los pequeños burritos les van a decir algo. Vamos a salir en nuevas historias, así que estén pendientes en la campanilla para saber que estaremos ahí pronto. Tendremos divertidas historias juntos. ¡Adiós! ¡Nos veremos pronto! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!